Y buenas gente estamos en un nuevo video y buenas tardes estamos en otra nueva guía aquí en Fortnite Battle Royale Y pues bueno seguimos con la semana número 5 desafíos y el siguiente desafío dice Complete una vuelta en la pista de carrera de Villa y Barracha Pues bueno esta la voy a estar seleccionando aquí por si no saben donde está Que de hecho está en el hielo, creo que es cerca donde está Flash Factory Y bueno ahí está medio escondida la pista de hecho Una vez llegando aquí lo que tenemos que hacer es simplemente ponernos aquí Y ya vamos a avanzar y ya nada más tenemos que recorrer todo lo que es la pista Aquí es recomendable usar estas esferas y también otra cosa que les recomiendo es jugarlo en solo Ya que si juegan en combate de equipos van a ganarles esta bola que está ahí Y si no la encuentran aquí y también quieren hacerlo así o en squads Vayan a un puesto de expedición que se encuentre cerca de aquí Viendo la montaña de donde está Flash Factory Hay tirolesas para llegar a ella y ahí nada más la agarran y regresan y van a la pista y completan eso Ya les digo que es recomendable tener esta bola porque hay una parte en la pista donde tienen que usar el gancho Y no importa el tiempo que hagan lo completan y ya va a estar su desafío reto completado Y bueno eso es todo, espero que os haya gustado y os haya servido Nos vemos para el próximo video, adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Twitter La cual compartiré por alguna de estas redes Hasta puede que la llegue a subir también a YouTube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros pequeña pero grande a la vez Y bueno eso sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!